La corona española se preocupó por saber qué había más allá de este conocimiento momentáneo que tenían que ver las Antillas, qué había más al occidente. Ya tenían conocimiento de la existencia de la Florida y de la Borinquén, la actual Puerto Rico, en virtud de que Juan Ponce de León ya había experimentado por allá lo que existía de estas islas. Es así como Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, organiza una expedición comandada por Francisco Hernández de Córdoba saliendo de Cuba el 8 de febrero y llegando a tierra firme, podríamos decir, aunque lo que se discute un poco es si llegó a Isla Mujeres o a lo que es hoy Cabo Catoche. Francisco Hernández de Córdoba viene viajando con tres navíos. Algunos historiadores dicen que llegó a Isla Mujeres, otros que llegó a Cabo Catoche, lo que es hoy esta punta que tenemos arriba de Cancún y es considerado prácticamente el descubridor de lo que es hoy la península de Yucatán. Es muy interesante la toponimia porque cuando los indios, que por cierto el gran cronista Bernal Díaz del Castillo, divisa una ciudad y le llama el Gran Cairo, posiblemente por las construcciones más grandes de lo que estaban acostumbrados a ver en la zona de las pequeñas Antillas, donde no había la civilización tan desarrollada como esta zona de los mayas. Pero volviendo a la cuestión de la toponimia, los indios mayas invitan a los españoles a bajar y les dicen Conech Jotoch, Conech Jotoch, ven a mi casa. Ven a mi casa traducido al español. Desconfiados bajan y luego ellos que todo lo andaban escribiendo por parte de sus cartógrafos y pues ahí, lógicamente, que como dicen, pues que dicen que el cabo Catoche. Y será el primer accidente toponímico que hasta hoy existe. Y lo ponen precisamente este encuentro de mayas con españoles de los cuales nosotros, los que vivimos aquí, somos herederos. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!